Bueno, bueno gente, gente, estamos aquí en algún lugar de... Cerca ya del Volcán Barba, para eso enseñamos la vista, para que increíble lugar, está muy chida. Bueno, vamos a ver aquí un Premium, con la línea Hybrid Solutions, así que vamos a verla. Vamos a ver las tomas de cómo está el carro ahorita. Así que bueno, pura vía, y muchas gracias. Se pueden ver, está super brillante, y es porque le habíamos puesto Idril Dick, de Chemical Guys. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Un lugar privilegiado vivir aquí Vamos a hacer un timelapse ahí Mientras que tomamos café y eso ¡Fue la vía! Amigos Vamos a hacerlo por adentro Ya está Dino en el brillo Nivel Cerámico Nivel Total Wax Nivel Total Wax Si, si lo vieron, ¿lo vieron? Vamos a enseñarles otra vez Bueno, aquí Camisa Chémica, guys Ahí está Dino en los cargos Y Aplicamos Una capa De este Y el shampoo El champucito Estoy bastante impresionado con los productos Así que vamos a ver por adentro Y bueno, como pueden ver Es un poquillo Un poquillo sucillo Pero nada Que no se puede arreglar Entonces vean Vamos a darle La lavamos mejor, ¿ah? Bueno Bueno Amigos Aquí a mis espaldas Ya tengo el carro listo Por adentro Así que bueno Vamos a Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo